Síndrome de infecciones recurrentes. El síndrome de infecciones recurrentes se caracteriza por la aparición de procesos infecciosos durante más de cuatro meses al año o tres meses seguidos. Se puede presentar tanto en adultos como en niños. Evidentemente esto nos habla la recurrencia de un fenómeno de inmunodeficiencia que pudo haber sido adquirida o congénita. Por lo tanto es muy importante en muchas ocasiones establecer a tiempo el diagnóstico para aplicar la terapéutica adecuada. Hay que recordar que nuestro sistema inmune consta de una parte que es la inmunidad celular y otra que es la parte de la inmunidad humoral. Una en relación a las células de la defensa y la otra en relación a los anticuerpos. Por lo tanto el estudio del síndrome de infecciones repetitivas o recurrentes se basa en establecer si la deficiencia es parte de un fenómeno de inmunidad celular o inmunidad humoral en la cual nos referimos básicamente a los anticuerpos. Si tú presentas estas infecciones recurrentes valoradas por médico y que tienes que utilizar antibióticos en más de cuatro ocasiones al año no lo dudes acude con tu médico. Él sabrá a dónde referirte para realizar los estudios más adecuados. Cuidando tu salud para Foro 4 TV, Dr. Alberto Monteverde.